¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡No, no, ni que me da visita, por favor! ¡No me voy a espantar, cabrón! ¡Buenos, gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí PIXOLOS y estamos aquí en un mapito de troll de un suscripción. Antes de nada, chicos, reventad el botón de like a ver si llegáis a 15.000 likes, chicos, y os traigo el mejor puto mapa del mundo porque está súper bien configurado. Vais a flipar, chicos. Creado por... Mr. Sandor... ¡Orga, me rule! ¡Mr. Sandor, mi culo, hace mal, ¿o, Lord? ¡Qué asco, tío! No romper bloques, seguir las instrucciones, leer todos los libros, no usar hacks, ni Spiderman, se puede trolear. Compañero, solo cambemos de cuando estéis estancados, como el canal de Noni, no hacer TP... Escucha, no hacer TP, ¿vale? Lo digo porque se joderá el mapa. Y no cambiar tiempo ni lluvia, ¿vale, compañero? Y aquí, vale, tenemos un cofre en el cual vamos a pillar las cosas estas, compañero. Tengo, tengo... ¡Ábrelo, ábrelo, hijo de puta, ábrelo! ¡No me fío, tío! ¡Venga, va! ¡Que... ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Apia esa trampa, hijaputa! ¡No voy a caer en tu pinche trampa! ¡Troleado, papu! ¡Mira lo que hago yo con tu puto libro de mierda! ¡Vamos! ¡Ah, la pobre libro de verga! Vale, compañero, mira eso, mira eso. ¡Oh! 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 ¡Eh! ¿Lo ves todo en negro? Jeff, tenemos que escapar de esta prisión de mierda. ¡Hostia! ¡Estamos haciendo rollplay! ¡Estamos jodidos y no salimos hoy! Mañana es nuestro último día antes de ir a la silla eléctrica, joder. ¡Ni me lo recuerdas, joder! ¡Tendremos que idear un plan de huida antes de que amanezca pasando ahí! ¡Eh! ¡Que amanezca porque si no, seremos ejecutados y iremos al otro barrio! ¡Eh! ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién ha dicho de escapar de esta prisión? ¡Nadie puede escapar de aquí! ¡Muajajajajajaja! ¡Amigo, no sabéis hacer rollplay! ¡No, amigo, es que no estoy estancado! ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Mira lo que había aquí, compañero! Así que vamos... ¡Una caca! ¡A veces los aldeanos pueden darnos aquello que necesitamos! ¡A ver! ¡Oh! Vale, necesitamos romper esto, compañero. Necesitamos una dinamita. Mira, vamos a romper esto. Vamos a romperlo, compañero. ¡No, hijo de puta! Aldeano, ¿me has la dinamita o te rompo esa cabeza de mierda? Mira, ¿cómo que Mike? Sí, Mike, hostias. No, no, no le pegues, no le pegues porque le necesitamos, compañero. Necesitamos... ¡¿Qué?! ¡Ah! Colócalo en el bloque de madera, ¿vale? ¿Vale? ¡Eh! ¡Nosotros levantad las manos! ¡Eh, no! ¡Dinamita, levantad las putas manos, joder! ¡Eh! ¡No veo nada! ¡No veo pinche nada! Escúchame, te ha dado solo a ti un pico. A mí no me lo ha dado, compañero. Vuelve a tu casa, minero, y duerme. Necesitamos buscar la casa, compañero. ¡¿Qué cojones?! Vale, nueva misión. Vuelve a tu casa, minero, y duerme. Vale. Vale, pues... ¡Pero me va muy lagueado! Vale, vamos, vamos, vamos. Vale, vale, compañero. Eh, no sé, no sé. O sea, yo no tengo el pico, compañero. Se te lo ha dado solo a ti. Así que, bueno, vamos a escaparnos de esta hueá cósmica. ¡Eh! ¡Pap! Vale, perfecto. Nuestra casa, ¿dónde está? Mira, aquí, aquí. ¡Mira, mira un cartel! A ver, ¿qué pone? ¡Casa del minero! ¡Oh, gracias, cartel por indicármelo! Ya ves, tío, es casa del minero, compañero. La verdad es que el mapa de momento está muy guapo. El hecho de que tenga comandos y mierdas cósmicas, o sea, mola muchísimo. A ver, vamos a ver qué pone por aquí. ¡Eh! ¡Casa del minero! ¡Es esa! ¡Es esa! Esa está la casa del minero, tío. ¿Dónde está la trampa, hijo puta? No lo sé, no lo sé. O sea, yo no me fío, por eso no había entrado. Vale, vamos a ver qué tiene por aquí. ¿Y ahora qué, compañero? ¡Ah! ¡Tiene que haber! ¡Mira, mira! Aquí, aquí, esta escena está mal. Vale, vale, vale. Es verdad, está mal, pero no hay nada, compañero. Igual tenemos que dormir. ¡Eh! ¡Me ha robado el pico! Ha sonado dinamita. ¡Los acusados! ¡Acerquense al tribunal! ¡Han sido acusados de explotar un poblado entero con víctimas mortales y se ven con... ¡Tómame los cojones! ¡Ay, perdón! Tienes que leer eso, no, ni tienes que tienes que leer eso, compañero. ¡Ah! ¿Cómo? ¡Pero si solo hemos dormido en la cama! ¡No hemos hecho nada! Estuvisteis picando Mercurio 4572 y es radioactivo y a la vez que... a la vez que explosivo y dormisteis con el pico de nuestro inventario. Al comprimirse el Mercurio explotó como TNT y arrastrasteis... arrastrasteis... no. ¡Arrastrasteis todo el poblado! ¡Nosotros que sabíamos somos youtubers, no científicos! ¡Es que es injusto! ¡Protesto! ¡Proteste todo lo que le dé la gana, pero en la cárcel! Les daré dos opciones. A ir a la cárcel, hacer las pruebas de Supremo y derrotarlo. ¿Aceptáis? ¡Aceptamos! ¡Aceptamos! ¡No pensamos ir a la cárcel por algo injusto! ¡Exacto, compañeros! ¡Hijo de puta! Mira, el tribunal es un arbusto, tío. ¡Eh! ¡Los han inyectado droga! ¡No, no, no, no! ¡Pero yo no me hago de rogar! Bienvenidos, aspirantes. Ya me han dicho que fuisteis condenados por despertar a un poblado, pero me vale verga. Tendréis que superar mis pruebas o, si no, tendréis un castigo mayor. ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estancándolo será tu pinche madre, cabrón! ¡Oh, eh! ¡Con respeto, eh! ¡Hasta el gilipollas este te lo dice! ¡Eh! ¡Respetame! ¡Ah! Y ahora que tenemos que... Ah, mira, hay una puta por aquí. Vale, vale, compañero, no sé qué es esto, no sé qué pruebas van a ver, ¿vale? Porque... Pero de momento esto está siendo muy épico, la introducción ha sido épica, compañero, a lo que viene siendo el mapa, y por eso está molando, tío. ¡Escúchame, Noni! ¿Dónde estás, tío? ¡Te has ido muy lejos, compañero! ¡Estoy en tu corazón, preciosa! ¡Mira en tu interior! Lo dudo muchísimo. Escucha, ¿dónde vamos, tío? ¡Ay, no sé! Pero por aquí no es, amigo. Y encima estamos yendo los dos al mismo sitio, tío. Así no se hacen las caras, compañero. Y no nos podemos poner nada porque romperíamos el mapa, ¿verdad? Eh, bueno, salvo que nos quedemos estancados, podemos poner gamemode, pero de momento vamos a intentar que no, compañero, porque de momento está siendo bastante épico el mapa, y si vemos que nos perdemos, entonces sí lo haremos, ¿vale? Vamos a ver por aquí, por aquí, vamos... ¿Lo encuentras o qué, compañero? ¡No encuentro una pinche caquita, amigo! A ver, voy a poner un gamemode, compañero, quédate tú por aquí, ¿vale? Un momentito, simplemente... ¡Vale, preciosa! ¡La puta madre conchuda, pelotuda! ¡Pero cómo vamos a encontrar esto! ¡Estás loco! ¿Qué? ¡A ver, a ver, a ver! Es un poco pequeño, ¿sabes? ¡Tu puta madre! O sea, se la mamó el creador de este mapa, o sea, por aquí no es troleado, papu. O sea, se la ha mamado, tío, literalmente, o sea, es épico el puto mapa. ¡Lo he encontrado, Api! ¡Lo he encontrado! Pero, espérate, encuentra la salida. ¿Estás ahí, compañero? Vale, vale, aquí está. ¡Madre mía, quítate el gamemode, compañero! ¡Hemos llegado, Api! ¡Hostia, qué buenos ojos, chavales! ¡Nadie ha visto que hayamos hecho trampas, ¿verdad, chicos? ¡Nadie, nadie, nadie! ¡Por favor! ¡Todos por los comentarios! ¡¿Qué son trampas?! ¡Todos por los comentarios! ¡Sois los más legales del mundo, chicos! ¡Vale! ¡¿Qué, qué, qué, qué?! ¡Hay una trampa aquí! ¡Spawnpoint! ¡Ah, vale, vale! Vale, como cuando piensas que... ¡Vale! ¡Oh, vaya! ¡Suparaste mi prueba! Aunque seguro que no os fue fácil. Bueno, realmente no sabe que nos pusimos gamemode. ¡Eso, eso, cortado! ¡Te ha llamado estancado! ¡Eh, mete a la puta verga! ¡Vale, llamarme estancado! ¡Muajaja! Empieza la prueba. Espera, me va a meter un barraquil, compañero. Escúchame, el spawnpoint está funcionando. Vale, un momentito, voy a hacer barraquil porque no puedo correr. El mapa, de momento, no, ni cómo te está molando o qué, compañero. Está quedando muy épico. El mejor, sin duda. ¡Ah, mierda! O sea, el mejor configurado, sin duda. O sea, posiblemente no sea el más troll, porque de momento no hay tan poco troleadas. Pero sí es cierto. ¿Qué pasa, compa? Te haces spawnpoint en tu último bloque caído, cabrón. ¡Qué guapo, tío! Eso mola demasiado, tío. Para inútiles como nosotros, tío, eso mola demasiado. ¡Uy, dear! Sí, es difícil ser inútil. Ya ves, tío. Vale, escúchame, compañero. Nos va a costar bastante pasar esto, ¿eh? Pero vamos a hacerlo bien. A ver, no pinta bien la cosa. ¿Dónde estás tú, tío? A mí no me haces spawnpoint en los últimos bloques. ¿Qué dices, tío? A mí sí, pero me cago tan rata, tío. A ver, escúchame. Este, este, este spawnpoint, o sea, este spawnpoint no. Este parkour va a estar complicado. Ya me lo estoy viendo, ¿vale? Pero de todas formas, lo vamos a intentar. Vale, Nony, ¿dónde estás, compañero? Estoy en tu corazón. Mira en tu interior. ¡No, tío! Nony, ¿dónde estás, tío? A mí tengo un problema, que con tanto comando me va súper lagueradísimo, cabrón. No, ya te veo. Bueno, ya te oigo mejor dicho, compañero. Vale, pues vamos a intentar pasarnos esto. Vale, voy a hacer aquí un spawnpoint. No sé si los spawnpoints lo romperán. No sé si había dicho de no hacerlos, pero bueno, no importa. Vale, compañero, tú mientras, pues quédate lagueado. No importa, ¿vale? ¡Oh, pero yo no quiero estar lagueado y quiero ganar y demostrar que soy el más pro del parkour! Lo del parkour, del parkourni. Vale, te veo lagueadísimo, tío. Vale, estoy intentando llegar a esa puta mierda, pero me está costando la vida. Y, vale, 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 se había lagueado ahí. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Verga! ¡Vergota! ¡Verguita! ¡Vergoto! ¿Nony? ¿Qué pasa, estúpidos? ¡Puto juego de mierda, de verdad! Desconéctate y conéctate a la verga, pendejo. Lo veo todo en negro. Esto parece el juro de tu madre. No, no, no creo, amigo, no creo. Quizás el de tu madre, tío. Vale, vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos a hacer un spawnpoint, chavales. Vale. Ah, no me mu... No me mat... ¡Ah! ¡Lo agazo, cabrón! O sea, el servidor está pitando por tanto puto comando, tío. ¡Qué guapo, chaval! Vale, 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 vale. Eh, esto está... ¡What the fuck, tío! ¿Qué es lo que pasa si juntas demasiados comandos en un mismo mapa troll, tío? Pues pasa esto, tío. Ah, mejor no saberlo, amigo. ¡Ja, ja, ja! Vale, compañero. ¡Tío! ¡Vale, macho! Vale, 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 compañero. Vamos. Vale, vale, vale. Ahí me ha hecho un pelín de daño. Aquí supongo que habrá hecho spawnpoint. De todas formas, voy a hacer spawnpoint por si acaso. ¡Oh! ¿Qué ha pasado ahí, tío? O sea, what the fuck, tío. Vale, 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 compañero. ¡Lo sabría, pero me va súper dagueado! Vale, escúchame, Noni. Me... ¿Te puedes conectar? Vale, por favor. Que se me ha bugueado el spawnpoint, compañero. Y... ¡¿Qué está pasando en el mapa?! ¡¿Qué coño está pasando?! ¡Se está bugueando! ¡Ha empezado a llover, tío! ¡Qué cojones! ¡Pero qué coño pasa aquí, tío! Vamos a quitar esto, tío. Y no sé qué está pasando, tío. ¡Está botando el pinche mapa, api! Se está yendo a la... A ver, voy a poner el cambio. Se está yendo a la verga porque, si os fijáis, acabo de caer en lava y no me estoy haciendo daño, ¿vale? Vamos a llegar al final, chicos, porque aquí está pasando algo un poquito extraño en este mapa. No sé qué está pasando y, de hecho, hay bastante lag. A ver, vamos a ver qué es esto. Vamos a ver. Spawnpoint. Ah, vale, hace esto. Un spawnpoint. Y continúas por aquí, supongo. No sé por dónde hay que ir, ¿vale? Igual hay que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y habrá que ir hasta esta. ¡Api! ¡Cómo me meto la verguita! No sé. Ah, vale, hay que ir por aquí. Ahora sí, bien, compañero, ya ha llegado. Tepeate, tepeate. Vale, 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 vale. Eso ha sido un poquito extraño, chicos. Siento tener que haber hecho eso, pero iba demasiado... Todo laggeado. ¡Cómo lo supo! Vale, bueno, no importa, al menos lo que usasteis. ¡Seguro que usasteis de Spiderman! ¿Verdad, Noni? Pero yo no lo he usado. Ha sido la API, pinche máquina de mierda. Vete enteras de algo. Vale, hay que ir a minar, compañero. Dice que no usemos X-Ray. Yo no tengo el X-Ray, ¿vale? Vente aquí, Noni, tepeate. Sí, sí, me estoy tapeando, amigo, pero me vas a subir lagado a esto. A la verga, tío. ¡A la verga! Vale, pues... ¿Has dicho verguita? Sí, compañero, tepeate ya a la verga, pendejo. ¡Pero te has pesao! Te callas a la verga, idiota. Vale, perfecto. Entonces yo voy a ir por aquí, chicos. Y supongo que tengo que mirar... Supongo que hay trampas por aquí. ¿Qué te pasa, Noni? ¿Quieres que hablemos, compañero? Estoy intentando entrar y no me deja, tío. Bueno, tío, pues... Y ahora no me niveles va a entrar cargando terreno. Te vas a cargar la hostia que te puede meter en la cara. Así te va, así te va. ¡Oh! ¡Una trampa! ¡Una trampa! ¡No! ¡No! Va, mierda, trampa, tío. Vale, creo que ahora se me va a hacer TP. Vale, compañero, ya... Joder, tío. Estoy pagando un dineral al mes para tener un buen interés y tengo el peor de todo el pueblo. Es que eres el tonto del pueblo, amigo. ¡Eh! Yo no soy el tonto del pueblo. Soy el listo del pueblo. Sí, seguramente, amigo. Imagínate qué pueblo. Vale, hay que encontrar cuatro lanas de diferentes colores y colocarlas en su sitio. Se pueden talar árboles, picar el suelo, minear... No uséis... Vale, no tenemos que usar, compañero, X-Ray, ¿vale? Nos ha dicho que no utilicemos el X-Ray, ¿vale? Entonces, como nos ha dicho que no utilicemos el X-Ray, pues yo no lo voy a utilizar, ¿vale, chicos? ¡Hola! ¡Piede vuelto, hijo de puta! ¡Hola, amigo! Escucha, no estoy usando X-Ray, ¿vale? ¡Te has dicho que no lo tenías! Sí que tengo a X-Ray, amigo. ¡Eh, don Pei, te tramposo de verga! Vamos a quitar la lluvia. Es que el problema es que Noni no me está ayudando. Entonces me tiene que ayudar él. Yo no sé si ayudo. Te estoy dando ánimos. ¿Tú qué estás haciendo? Oye, Abi, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar unas lanas, compañero, pero no sé dónde están, tío. Joder, si no las encuentras tú con X-Ray. Imagínate, compañero, estamos... ¡Qué ataque, Abi! ¿Dónde, compañero? ¡Aquí! ¿Dónde estás? Sí, pero que esas son las del final, idiota. Esas no se pueden romper, creo. ¡Ah, nadie lo ha dicho! Nadie ha dicho. Igual hay que hacer eso, compañero. Uno, dos, tres... Joder, es que somos los putos, Abi. Esto es Ed, eh. ¿Has visto? Dios, y sin X-Ray, tío. Nadie ha dicho que tuviese X-Ray. ¡El X-Ray me come los huevos de pie, eh! Ya ves, compañero, ¿me ayudas a romper esto? ¡Sí, preciosa! ¡Vámonos pa' adentro! ¡Hola! Igual hay que romperlo todo. Bueno, vamos a pasar. No importa, compañero. Eso seguro que era un juego de palabras o un palabra de juego. Algo me dice que hemos roto el mapa. Algo me dice que no, compañero. Mira, mira, esto, mira, esto, mira, esto. ¡Madre mía, madre mía! Coge lo tuyo, compañero. Y vamos a ponernos en la zona esta, compa. ¡Y a disparar! ¿Estás preparado? Infinity... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Yo lo tengo más lejos, ¿no? No, no, es igual, es igual. Vamos. Vale, uno. Y ahora hay que ir al otro, compañero. Y al otro. Vale, yo los he activado. ¿Tú también? ¡Mira, lo hemos abierto! ¡Lul, qué épico, cabrón! ¡Vámonos! Vale, 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 compañero. Vale, párate, párate, la verga, pendejo. Eso fue demasiado fácil. La siguiente prueba tendréis que superar a mi ejército de secuaces, pero seré bueno y no dejaré algo de armadura. O sea, dejaré algo de armadura, aunque no la necesitaréis porque no pasaréis la prueba. Nadie ha superado este punto de la prueba. ¡Muajaja! ¡Adelante, ratas! ¡Uh, uh! ¡No se llama ratas, tío! ¡No se llama ratas! ¡Yo soy una rata! ¡Yo soy el puto amo, chaval! Bueno, eres el puto amo de las ratas. ¡No la vino a venir, amigo! ¡Veta, pinche verga, vale! ¡Estoy aquí, estoy abriendo todo, compañero! ¡Round one, compañero! ¡Bien! ¡Pues comencemos! ¡Oh! ¡Secuaz, secuaz, 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 secuaz! ¿Estás contra ellos, compañero? ¡Qué cojole! ¡Estoy abriendo un montón de puertas, tío! ¡Me ha troleado la pinche mierda esta! Pues yo estoy contra secuaces, tío. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estoy aquí, estoy aquí, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Ayúdame, compañero, ayúdame, compañero! ¡Que hay muchos, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Te los paso a todos, Noni, te los paso! ¡Cómo luchamos, Rapi! ¡Cómo luchamos a peón y real! ¡Vamos! ¡Ayúdame, ayúdame a la verga! ¡Ayúdame a la verga, pendejo! ¡Me estoy ayudando, estúpido! ¡Vale, vale, 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 vale! Esto... ¡Noni, que me rodean! ¡Noni, que me rodean! ¡Vale, te los quito, te los quito, te los quito! ¡Ah, no me seas aquí un gallina, eh! ¡Te los paso, Noni, te los paso, compañero! ¡Mejor una moto, gracias, amigo! ¡No, te los paso, te los paso, amigo! ¡Ahí los tienes, ahí los tienes, ahí los tienes! ¡Los tenemos ya casi, tío! ¡Los tenemos! Esto está muy fácil, compañero. Esto, me llaman aquí, PV, pero... ¡Vamos! ¡Le doy por el culito en el mito! ¡Vale, dale, compañero, dale! ¡Los tenemos! ¡Le doy por el culito por el mito! ¡Vamos! ¡Vale, perfecto! ¡Round 2! ¡Cursar, si habéis terminado! ¡Hemos acabado! ¡Vale, apriétale, amigo, a ver qué pasa! ¡Ya hemos acabado, ¿no? ¡Sí, ya hemos acabado! ¡Cuatro rondas! ¡Oh, mierda! ¡Derrotasteis a mis secuestres! ¡Menudo! ¡Ha sido fácil! ¡Sí, muy fácil! ¡Round 2! ¡Oh, mierda! ¡No ha colado! ¡Superamos todas las pruebas! ¡Es justo que sepamos quién eres! ¡Vale, vale! ¡Chon, chon, 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 chon! ¡Me parece justo! ¡Se han conocido para vosotros! ¡Es justo! ¿Qué cojones? ¡Es Cañone! ¡Pero! ¿Cómo que es Cañone? ¡No le apretes nada! ¡Mira lo que tenemos detrás! ¡Vale! ¡Qué! ¡Déjame! ¡Cañone, ¿qué hace de aquí, estúpido?! ¡Déjame leerlo que pone, compañero! ¿Vale? En esta prueba final tendréis que disparar los botones que Cañone tiene puestos en diferentes partes del cuerpo. Y cuando hayáis dado a todos, pulsáis el botón que tiene... ¡Vale, compañero! ¡Pues vamos a por él, ¿no? ¡Vamos! ¡Espero que no matemos a Cañone! ¡Cañone me da visitas! ¡Vale, vamos! ¡Venga, uno muerto! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos! ¡No le doy, tío! ¡No le doy, compañero! ¡Vamos! Vale, ahí, eso, me cago en tu raza, me acaba de decir. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Vale, le doy a otro! ¡Vale, le doy a otro, compañero! ¡Nos falta el de abajo! ¡Eh, eh! ¡Cañone, tranquilo! ¡No mueras, por favor! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No mueras, Cañone, por favor! ¡No mueras, Cañone, eh! ¡Te lo suplico, Cañone! ¡Cañone! ¡Ay, ay, Cañone! ¿Hay algún botón más, compañero? ¡Ah, no! ¡Acabar! ¡Le doy, eh! ¡Vale, dale, compañero! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh! ¿Qué pasa ahora? ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Me habéis derrotado, pero volveré! ¡Pero si no ha muerto! ¡Cañone, vuelve, que me das visita, hijo de puta! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Oh! ¡Cañone, que me das visita! ¡Ahora sí me voy a estancar, cabrón! ¡Más de lo que ya estás, tío! ¡Joder, tío! En fin, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo, ha sido muy épico el mapa, si es cierto que ha empezado a laguear, o sea que ha sido un poquito de locura máxima, pero bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo, reventad el botón de like y nos vemos en siguientes vídeos, chicos. ¡Adiós! ¡Yujuuu! ¡Adiós!